...de Julín, provincia de Buenos Aires, vienen a presentarnos los cuartos materiales geográficos titulados Rompiendo el Molde. Ellos son Mariano Guevara, en primera voz y bandoneón, León Parvi, en segunda voz y bajo, Nicolás Espinosa, en tercera voz y guitarra, Juan Fijolesa, en batería y Germán Yanni, en el piano. Señores y señores, el aplauso de este premio oficial es para recibir a... ¡Canay! ¡Gracias! 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 en esa luna es aquel que te piste que lo he encontrado en mi cura en esa mente me diste por su pasión en el papel en mi cura adiós te quiero te quiero aunque me lloraste en la luna yo soy mi parecido en mi cara me voy a mirar en mi cara yo soy del mar y si grito la lluvia morirá en mi cara como la luna en la luna en la noche o piso en mi cara vido a parlare en la tuve junto a la luna en la cara vido a parlare en la tuve en la luna junto a la luna en la gracia que la luna en la tuve toda la luna en la tuve yo quiero que la luna